Música 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 Vamos hacia el muro. Música ¿Y abajo limpio? ¿Subimos para arriba o qué hacemos? Música ¿Dónde estás? Aquí, aquí, a tu derecha. ¿Dónde vas? Si sales ahí, corre, tío. Música Vamos, ahí no hay nadie. Va un zombi... ¡Eh! ¡Eh! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando al lado de vuestra casa! ¿Alguien se está metiendo ahí en una casa? Vale, hay un cadáver ahí... No me ha tocado, ¿eh? No me ha tocado, pero está ahí. Venga, está ahí atrincherado el del mossing. ¡A la casa! ¡En la casa del lado vuestra! En la primera. No ha abierto puertas, ¿eh? No ha abierto puertas. No hay ventanas, tío. No me jodas. No, tenéis que abrir la puerta de atrás. Está ahí. Yo me voy a esconder aquí detrás de una casa, cu. Porque a mí es el que me ha visto. Y hay un cadáver, ¿eh? También. O sea, que mucho ojo. ¿Quién está por el monte? ¡No me disparéis a mí, coño! No, detrás tuyo. Allí, por la costa. Deja... Estáis en la ventana disparando, ¿no? Sí, yo. Yo estoy yendo a usar vuestros tenis delante, ¿eh? ¿En la costa dónde están? Ya le he perdido vista. ¿Por dónde he ido? Va hacia la escuela. ¿Hacia escuela? ¿Por el campo? O sea, por la playa. Sí, por la playa he ido. Es que he visto uno. ¿Te está disparando a ti al principio? Sí, tío. O no. O no creo, no sé, ¿eh? Vale, 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 vale. Creo que sé dónde está. Creo que está ahí. ¿Esto es en el muro? Sí. Para allá. No sé si es un fallo de texturas. Mira el árbol verde abajo, ¿vale? No sé si es un fallo de texturas o un tío. Creo que es un fallo de textura. Vale, vale, vale. Al tío no lo veo, pero veo un zombie corriendo que está pasando. Llega ahora a la altura del muro. ¿Es un zombie o es un tío? Es un zombie. Mira, mira, mira. Mira el zombie. Va a atravesar ahora a la pared. Hola. Estáis en el muro vosotros, ¿no? Yo no, yo estoy en la casa negra. Estoy yo, estoy yo. Y ese es Dimity. Está sangrando, ¿no? Sí. A ver si quieres se vendará. Oye, pero el fulano de aquí sigue vivo. Está ahí delante de vuestra casa, Alan. Estáis en la terraza. Es que hay un puto zombie. Vale, vale. Veo un bambi aquí abajo detrás de un zombie. Ese no es un bambi. Ahí hay un cadáver. No, no. Aquí hay un bambi aquí abajo. Pero que estaba en su cadáver, joder. Que por eso lo acabo de disparar. Ahí había un cadáver de un pavo. Mierda. ¿Dónde está disparando el del mouse? No lo veo. Está ahí, al lado vuestra. O sea, donde dispare yo al bambi. Ahí lo vimos. Que acababa de matar a un chorbo. Este era el pavo que iba a lutear de nuevo su cuerpo. ¿En serio? El Dimitri ya va para la escuela. Tengo un regazo. Un salino me vendría cojonudo, ¿eh? Tengo uno. ¿Y yo? Yo también tengo. Es que esta zona está más basura. ¿Eh? ¿Quién ha disparado? Yo no. Pues creo que le han disparado a Dimitri, ¿eh? No, no. Aquí hay un tío enfrente mía. Tío enfrente mía. ¿Dónde? Dos tíos corriendo por la costa. Uno detrás del otro. Hostia, le dispara el cristal. Me cago en el dios. No, es un tío con un zombie detrás. A ver. Qué puto. A ver, si yo apunto... No sé por qué le da el cristal. No entiendo. Tío. Muerto. Buena, buena. Van dos. Uf, qué tensión. Oye, chicos. Necesito cubrirme, recargar, beber... Me voy para... Vente, vente a la casa. ¿Dónde estamos? Me voy para con las maderas, tío. Pero es que me da un pánico el fulano. Me dan dos tiros en la recámara. Vente, ¿nos veis en la ventana? Sí, 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 los vi perfectamente. Pues entra a esta casa. Pero el pavo estaba ahí antes. No sé por dónde se escapó. La azul, ¿no? ¿Quién coño dispara? No. Ahí van, yo he ido a la... De todos los lados, ¿sabes? Vale, un zombie correo. Eh, ¿dejasteis abierta la puerta de delante? No. En la calle no. Está abierta. Hay un tío en la puerta. Hay un tío en la puerta vuestra, sangrando. ¿Cuál? En la puerta vuestra de vuestra casa, por delante, hay un tío. Del lado de la derecha. Creo que está subiendo las escaleras. Está sangrando ahí. No lo tengo a tío. Hay un zombie aquí de aquí. Aquí fuera. No, no, hay un tío. Dentro de vuestra... Joder, me han disparado. Joder. Joder, maile. Me cago en mis estornos. ¿Qué se está buscando? Quita la cama. ¡Hostia, no! ¡Me va a matar el puto zombie! Joder, me tengo que vender y todo. ¡Hostia! ¡Hala, vamos a otro ruiner! ¡Hala, muerto! ¡Tres! ¡Venga! Chulo para arriba, tío, que estoy sangrando del zombie. ¡Ah, no! ¡Está muerto! ¡No está muerto! ¡No está muerto! ¡Tenéis que rematarlo! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Tengo un zombie aquí en la puta escalera, tío! ¡Me cago en su... Joder, eh! ¡No, que yo vengo del piso abajo, eh! ¡No sé si está muerto el fulano! ¡Me estoy vendando! ¡Tengo que recargar el arma! ¡No me quedan balas! ¡Tenéis que bajar! ¡Vamos a ver! ¿Pero dónde estás? ¡En la casa azul! ¡No, que a quién, al fulano! ¡Eh! ¡No está muerto! ¡Es que no estáis en la casa azul! ¡Estáis en otra casa! ¡En la otra! ¡Vale, no! ¡Es de aquí lo he matao al fulano! ¡Me cago en la puta! ¡Fua! ¡Me estoy... ¡Me estoy... ¡What! ¡No sé dónde estáis! A ver, voy a ver mi equipo. Que me ha dado un zombie candela, chaval. Me han dejado ruinas hasta el pecho, eh. El pecho lo he tirado. El chaleco también ruinas. ¡Mandao! ¡Mandao! ¡Tírate al suelo! ¡Tírate al suelo! ¡Me han dado, tío! ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué ista! Eso es una ratonera, tío. Los edificios. Ya, pero no tenemos otra acción, tío. En este momento. Yo por lo menos. ¿Por dónde? ¡Cuidado, cuidado! ¡Agáchate, agáchate! ¡Estoy tumbado! ¡Por dónde, no! ¡Por la ventana! ¡Por la ventana! ¡Estoy reventado! ¡Eh, eh! Al fondo, en el monte, allí, veo a un zombie cuatro patas correr. ¡No, no! ¡A los arbustos! ¡Están los arbustos! ¡Alan, Alan! Mucho me temo que es eso. ¡Tú, dos pavos aquí al fondo! ¡Dos pavos aquí al fondo! ¡Los voy a tener arbustos! Me tengo que vendar. Me tengo que vendar. Yo no puedo ir. Me voy a espadar a tu cargador. A ver si le hay alguno. Bueno, no arruiné nada. Pero decime dónde, tío. Yo estoy lejos y puedo posicionarme, tío. A ver, estamos en... En la casa azul, en la... A ver, en la casa en la que estáis, no sé. Vale, en la entrada, donde hay un cadáver, tío. Hay un cadáver en la entrada a la que estamos nosotros, a donde estamos nosotros. Necesito vendas. Necesito vendas. Necesitas vendas, mira. ¡Eh, caiga en su vehículo a Monson! Que están dos pavos ahí corriendo por el monte, a sus anchas. No les hay que pedalar una puta bala. Necesito... Vendas. Vale, toma, 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 toma. Había aquí un monte que tiene, espera. Joder, quedó súper lagado. Estoy tirando vendas, ¿vale? Vale, a ver si, tío. ¿La ves? ¿La aparece? Vale. ¿Tienes más? No, no. Ya está, ya está con eso, ya está. A ver si. Pero es que me acabo de encontrar un botiquín aquí, por eso te lo digo, eh. De hecho, las pillé del botiquín. ¿Ves bien? ¿Ves bien? No, hombre, si tienes un saline... Sí, tengo un saline. Cubre la puerta, mientras te lo pongo. Flipas ahí al fondo, tú, las muy ratas, eh. Sí, sí, ya lo sé. Me ha asomado la cabeza y he disparado. Es que de ese hora he gastado un cargador entero. No sé si le ha dado alguno. Si subes aquí... Si subes aquí... Es que lo ves. Vale. ¿Eh? Están hablando. No pone a asomar. Las ceden, la pillamos. Ahí alguien era. ¿Qué hacéis dentro de casa? Hay un tío subiendo, hay un tío subiendo. Hostia, del monte, del monte, del monte. Cojones. Los del monte se están cerrando conmigo, eh. Igual desde este cuarto les puedo dar. Ah, es un zombie ahí en las escaleras. Ese zombie lo tenemos que matar, que si no saben que hay alguien aquí arriba, ¿no? Bajo le meto un hachazo. O le metes un hachazo o le pego un tiro directamente. Ah, es que hay dos, eh. Le pego... Vale, no te disparo un tío, eh. Le maté, eran dos, eh, por eso le disparé, ¿vale? Vale. Y dos ahí pegados. Joder, vamos superlagaos, tíos. O por lo menos yo, eh. Sí, yo también. ¡Mira, mira el monte, mira el monte cómo corre la puta! Pero en el monte, ¿dónde Alan? Por delante. Lo estoy guiando yo, enfrente. Enfrente. Vale. Ahí va el fondo, me caen. No sé ni dónde cae la bala ni nada. Ese va a buscar otro sitio para dispararnos, así que me muevo de aquí. ¿Pero aún tenéis los tíos detrás? Es que con la puta que hay metido... Yo creo que se han ido, con la lluvia de tiros que había aquí, tío. Yo creo que no está, eh. Yo no lo moví de balas de esta, tío. Alan, ¿dónde estaba en el monte? Dime en dónde. A ver si me enchufo con la morsin. Te pones aquí en esta pared, tac. Sí. Y ahí al fondo, al monte, ahí a los fondos. En el monte es el fondo. Ah, vale, en el de allí. ¡Mira ahí está el hija puta! ¡Uh! ¡Ah, lo veo, lo veo! ¡Venga, caeis fuera, caeis fuera! Ahí está en un árbol. Sí, lo veo, lo veo. Hay dos, eh, ten cuidado. ¡Venga, sal, bonito! Mira, mira, el monte va otro a la derecha. ¡Hostia, me ha silbado la bala! Es que asomo la cabeza y disparan y tienes un segundo para quitar la QE. Estás ya mirando con la QE y cuando doyas el disparo a muslim, te sueltas y no te dan. Se oye ahí. ¡Uy, mira, mira! Hay otro en los arbustos. Estoy disparando a los arbustos, a ver si a Potra le doy. El de los arbustos está acojonado. ¡Ey, un bambi! Se está dando un bambi a pegar contra el fulano que se estaba disparando. Pues aprovecha y dale, aprovecha y dale. Están lejísimos, tío. No sabía que le están. Están fulanos corriendo y un bambi detrás pegándole, tío. No voy a disparar. ¡Venga, venga, venga! El pavo ya no está. Voy a cerrar la puerta principal, que no sé quién lo ha abierto. ¡Hala, lo he hecho a un bambi, tío! Está corriendo delante de un bambi. ¡Venga! Cuidado, y en los arbustos hay otro, en los matorrales, de mochila full. Pero no sé si lo ha matado o no. Voy a ver si lo acojono y sale. Y negro, negro, negro con escopeta abajo. ¿La ha matado? No, 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 pero... Me ha dado, cuidado, cuidado aquí abajo, eh. Vale, vale, lo veo. Voy a ver si lo revienta. ¿Es tú, verdad? ¿Dónde me entré? Me han metido... Bueno, me ha reventado otra vez, tío. Vale, se vuelve a meterle este bambi en el muro. ¿Pero dónde está? ¿Aquí abajo? Sí, sí, sí. Si, le traigo la salida del muro. Me ha metido en el pecho aquí, Alan. Cuidado, aquí abajo. Pero por detrás, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, te quito que poner a 100 metros, eh. Me tengo que meter, man. Sí, sí, véndete. Por fin. Cabrón, ¿te has zumbado bien o qué? Bueno. Mal que estaba ya un poco... ¡Bitches! ¡Bitches! Voy a recargar, eh. ¡Pierda puta! Voy a recargar, voy a ir a los otros. Ese no vuelve a asomar. ¿Qué te ha pillado distraído? O sea, todo distraído ahí. Sí. Así ya me asoma. Es una puta escopeta, flipado. Por detrás hay un mami, por detrás. ¡Sí! Me acaba de volar la chavala al lado. Me voy para la otra esquina. Estoy pegando balas. ¿Quién está afuera en los árboles? Yo. ¿Va bien, no? Ah, eso es el. ¿Es tú? Vale. A ver si pillo el capón ese. Vale, vale. Que bueno, el tío de lo... El fuelequip que te estaba disparando a ti. ¡Han entrado la puerta de abajo, eh! ¡Han entrado la puerta de abajo! ¡Han entrado! ¡Han abierto! ¡Han entrado! Estamos aquí dos tíos con AK apuntando abajo. Tú tranquilo. Tú sigo disparando tranquilo con AK. Que verías que he reventado. Vale, sí. Pero yo no me pongo la rebordada de las manos, si nos importa. Yo tengo el capón cerrado y estoy apuntando así, chaval. Quiero entrar. Y si entra alguien voy a gastar el cabrón. ¡Qué cabrón! El tío me ha bugueado. No puedo disparar. ¿La puerta azul está abierta? ¿La de abajo? La ropa. Entonces no está en nuestro edificio. Vale, pues han entrado al lado. Estamos en el azul. Estamos en el azul. Que es donde se lió parda, en el azul. Hay un zombi ahí detrás, moviéndose. Hacia la casa al lado de la nuestra. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por él o qué? Uy, cerró una cosa. Es un super bombi, tío. ¿Eh? ¿Quién dispara? Ahí hay un pavo. Que viene hacia aquí. ¿Quién está con la metralleta? Ah, vale. Yo, ese está follido. Cuidado. Acabamos de tener que matar un zombi a tiros, tío. ¿Qué? ¡Uuuh! ¡Qué cerca se lo es! ¿Morre? ¡Qué cerca se lo es eso, chaval! Cuidado, tío, el tambor. Eh, chaval, descubrí las caledas que estoy recargando el tambor. ¡Ah, puta, tío, tío, tío! ¿Qué me pone? Vale, 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 el tambor lleno ya. Hostia, la zombi está... O sea, la zombi ya metió dos tiros, eh. Mata uno. Mata uno. Voy a revisar si volvió pa' allí el amigo. Eh, tengo... Joder, tengo todas ruines, la hostia. ¡Eh, el amigo volvió pa' allí, tío, Alan! El amigo. Tu amigo. Bien. Tu amigo, estoy enfrente. ¡Eh! Uf, madre, yo no puedo levantar. Es que los del puto monte, tío, no podemos ver una puta trinchera o algo ahí para que no me disparen. ¡Eh, han abierto! ¿Quién ha abierto la puerta abajo? Han abierto la puerta, eh. Uy, uy, va. Sí, lo he dicho. Pero que estaba el láser abierto la otra vez. ¿Quién ha abierto la otra vez? La azul. Cuidado, cuidado. Cuidado, ¿no es cojones o de quién que baje? ¿Vais a hacer bajar? Un poco de lag, eh. Me está bebiendo. ¿Tú crees de verdad que me... ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¿Quién bebe? A ver, entra la puerta azul. La puta puerta azul la ha vuelto a cerrar. Sí. Oye, Alan, tu amigo sigue allí enfrente, ¿eh? Pues déjale que está allí. No, no, pero que sea que nos está disparando desde allí, ¿eh? Vale, la puerta azul trasera está abierta, ¿eh? Sí, esa sí que nos está abierta, pero la principal también está abierta. Yo no sé si alguien ha pasado y no nos hemos enterado. ¿Cuánta distancia puede haber hasta dónde está el fulano ese? Yo 300-400, no sé. 300 y habrá, porque estaba tomado por el culo. Vale, voy a probar con 300. Estaba disparando con más. Sí, tengo otras 20 balas en la mochila, si puedes disparar a lo que quieras. Tengo el chaleco... Vale, 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 está corriendo. Joder. A ver si le da. Se va. Se corre como las vieñas, se va del monte. Se está yendo al... Y estoy en el árbol. Vale. ¿Por qué me haces eso? Yo quería matarlo. ¿A una vez pude matar a alguien? O sea, ¿qué me haces espaldar? ¡Hostia, puta! Zombie. Zombie. Cuidado. Buah, chaval, vaya crezca que hay aquí dentro. Buah, mira la bala de la cabeza, colega. ¡Vaya crezca que hay aquí dentro! ¡Ah, mira que alguien ha bloqueado el cadáver y no lo he visto! ¡Me cago en tú! ¡La puta! ¡Vaya crezca que hay aquí, tío! ¡Dios, quiero un...! ¡Eh! ¡Vale, a los que vienen un montón de zombies! ¡No disparen más! Buah, chaval, tres zombies aquí abajo. ¡Eh, no te pongas en el de pie que te ven, ¿eh? En esa puerta. Vale, encerrado la puerta. Es que qué hostia, atraviesan la pared, tío. ¡Me cago en Dios! ¡Mira lo que ha caído en zombies! ¡Poma! ¡Ah, jodido que lo vio! ¡Eh! ¿Para tú? Sí, sí, aquí estamos en nuestra área. Es que hay dos tíos. ¿En qué dirección? ¡Eh! ¡Joder, que viene otro zombie, tío! ¡Joder, qué pasao! Pero es que cada vez que me muevo, me disparan, tío. El fulano se ha movido, ¿eh? No he estado mirando, sal. ¡Eh! ¡Lol! ¿Quién nos dispara? ¿Quién nos está disparando? Se mata a un tío que estaba entrando por abajo. ¡Joder! Pero déjale estar, no me jodas, que no mato a ni Dios. A ver, voy abajo. Vale, ya salió otro con casco verde. ¿Aquí va, atrás? Sí, sí, está conforme sales a tu izquierda, ¿eh? A tu... ¡Ah, hombre, detrás ahora! ¡Eh! ¿Pero qué? Estoy inconsciente, estoy inconsciente. ¿Madre de la cordera que ha sido eso? Porque el compón empezó a dispararme y tenía el zombie delante. Y el zombie me cubría. ¡Hay alguien en el primer piso! ¡Alguien en el primer piso! Estoy inconsciente, estoy inconsciente. ¡Va, matao, va, matao! ¡Entrao, entrao! Y hay un pavo ahí, le he metido un montón de balas. Tiene que estar... ¡No, entrao al pavo! I... I can't feel... A ver, yo que según me levanté... A ver, yo que según me levanté... A ver, yo que según me levanté... A ver, me ha rematado, ¿eh? Por eso le estoy diciendo... A ver, que las escaleras... Porque no lo ha reventado, tío. O sea, éramos dos... A ver, yo he bajado abajo... Y... A ver, yo he bajado abajo y... A ver, yo he bajado abajo y... A ver, según bajas a la izquierda. Y he ido a mirar fuera. Y estaba el tío dentro de la casa, tío. ¿Quién está inconsciente? A la derecha. No, está muerto Alan. Voy a intentar matarlo. ¿Hay alguien abajo? ¿Hay alguien abajo? Claro, tú has dicho según bajas a la izquierda. Es que a la izquierda, mirando el árbol, melón, ¿no? Desde donde iba yo. Oye, pero... ¿Dónde está el fulano? No sé dónde está. Abaja, baja, baja. Está fuera con el M4. ¡Fuera de la casa! Yo lo he matado. Yo he matado a uno, ¿eh? A ver, ¿quién le estás subiendo? Subo yo, subo yo, subo yo. Buah, chaval. No te he volado la cara. Está sangriado. Ya, botiquín y todo. Ya, pero cualquiera baja ahí abajo, ahora. Buah, tío. ¿Cómo me ha muerto el Pau? ¿Sas cuántas balas me habéis escuchado? Me hacía la segunda guerra mundial. Eso, tío. El Pau disparando a lo loco y yo también. ¿Dónde coño estoy? Creo que tienes... ...los corpos ahí delante. ¿Quitaste las fosas de los cuerpos? No, no, no. No me dio tiempo. Me estaba desangrando. Vale. No me cuate. A mí me ha rematado. Qué asco, joder. Está bien costioso. ¿Vais a ver no para aquí? Yo estoy en el pueblo nuevo. No sé a dónde tengo que tirar. Yo no sé ni dónde estoy. Si estoy cerca voy. Si no... Eh, ¿cómo no voy a entrar en el pueblo nuevo? Que no estaba muy negativo. No hay mucho lag, que asco. Ya sé. Tengo nuestro putornador. Sí, no. ¿Vos dos tenéis lag? Es mogollón. Tu cargador... Bueno, lag... Me digo, bajo nada... Tu almo no vale para nada, tío. Está todas las balas ruines. ¿Sí? ¿El cargador tiene un tambor? En los dos tambor... Eh... Sí, pero le quedan 18 balas a tu tambor. Yo tengo tambores, a final. Ya, el que tenía sí, pero en la mochila tenía otro tambor. Aunque esté ruina, el botón estaba bien. Eh... Ruines... Y ruines. ¡Guau! ¿Pero el tambor de 75 ruines? Sí, todos los tambores... ¿Tacan las balas? Estoy haciendo balas aquí, a ver si alguno... Eso es. Y luego arriba había un tambor vacío, así que lo puedes... Vale, la verdad. Es para vosotros lo que queráis. Un montón de balas. M4 tenía un montón, no sé si están jodidos. Ya, ya, cogí el chalete. ¿Habéis muerto el de la M4? Eh... Sí, el de la M4 está muerto. Con casco y bajo militar, vale, vale. Sí, sí. ¿M4? ¿Lo habéis cogido la M4? No, no creo. No tenía M4, tenía K. No, no, no. El que me ha matado a mí, tenía M4. Segurísimo. Eh, no me deja coger más las manos. El mío ha sido un combate épico. Hemos muerto... Empate. Ah, vale, es que es nuevo. A ver si ha sido esa facilidad. Ha sido eso, tío. Tatatatatata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Y no, lo matábamos. Puta, KM. De mierda, tío. Sin apuntar. No, no, no hay Dios que mate, tío. ¿Qué pasa? mierda la ha liado quise coger la AKM bueno tengo un cargador de AKM de 60 y pico balas tengo más cargadores si quieres bueno hay un juego de cargadores es que aquí hay un montón de cuerpos pero cuanta gente habría pues pero es que es el tercer cuerpo que abro a este le quito todo vienes para aquí vale yo estoy tirando todas las cosas que vea para que no desaparezcan los cuerpos pero esto es un puto cristo ya os aviso el que entra aquí parece el mercadillo es que para suicidarme es que para suicidarme hay buena pateada hasta ahí no se se va a llegar vivo perfecto el puto mercadillo que hay aquí hay un bambi por aquí fuera que abra la puerta si se atreve cuidado con el fuego cruzado pero ha ido hacia la de al lado hacia donde miro digamos igual es de los que ha matado míralo ¡ay, ay, ay, ay! ¡eh, no quiero disparar! ¡mátalo! ya está hostia, se me quedó bubeado el juego no podía hacer nada a mí me ha pasado a mí me ha pasado es que tienen acción y del max tienes que cancelar acción y volverlo a hacer sí me ha pasado antes eso que he tirado a dispararle y me ponía tal me ha llegado cancelar acción primero así que decir parar este era el del m4 o algo así este va a venir a que venía a lootear su equipo completamente pues coge coge el ojo coge el ojo y meterlo dentro no, no el que entró en la casa joder me han disparado lol me han disparado de a un lado tío subía ¡chum, choo! ¡dónde subé, joder! ¡hijos de puta! antes se mató a un tío con Mossing y la una ¡corre, homi, corre! aquí hay un montón de cosas tiradas por el suelo ya os aviso esto es el mercadillo chaval ¡coda! hay un montón de cuerpos con un montón de cosas Por todos lados. Eh, aquí todo el mundo quiere llegar a Berecino, ¿eh? Sí. Voy a volver a por el culo de Alan, que seguro que está por allí todavía. Yo por mí la próxima nos quedamos campeados en fábrico, así que suelen volver bambis y hacemos ahí una cacería. ¿A cazar bambis? Con cinco esposas, tío, y de ahí esposamos a todo Cristo, tío. Y cuando esposamos a todos, vamos a Berecino a lutear sus cuerpos. Joder, salió en mitad la nada, tío. Eso era una granja, tío. ¿Por dónde se pende? Ahora, qué impulecito. A ver, ¿dónde coña estoy? Ey, 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 hay una china afuera, hay una china afuera, abajo. ¿En la puerta? Sí. Ha pasado hacia... Hacia el otro lado. A ver cómo te lo explico, tío. ¿Por delante o por detrás? Hacia la chimenea, por detrás. Dirección chimenea. Pero pegado, pegado al edificio. ¿En serio que tenían E4 en fuego? Ah, creo que hay una E4 abajo. Era uno full militar con casco de E4. Es más, yo le jodí a un pavo a alguien, no sé quién es, un chaleco lleno solo de balas de M4. Pero la mitad deben de estar ruinos. Yo tenía muchos. Estás en el piso de arriba cubriendo la primera, ¿no? Estoy en el piso de la ruina. Yo tenía muchos, pero tenía huevos. ¿Qué están haciendo, tío? No sé, pecan los huevos. Eh, pero nos tocó bien. No sé si... No sé si... No sé si... ¿En qué planta estáis? ¿En qué planta estás, compi? De abajo. Abajo, vale. Entonces... ¿Dónde estaba antes cuando...? Ya crezca que hay unos pa' aquí, Cami, chaval. Que tenemos equipo protegos, ¿vale? Cami, si te conectas ahí y tú, ¿eh? Atrincherados en una casa, rodeados de cadáveres y piezas de ropa, balas, cargadores, lo cual quieras. Tenemos un mercadillo en la planta de abajo. Piezas de ropa, pero yo voy en gallumbo, ¿sabes? Lo que quieras. Aquí hay... O sea, hay piezas de ropa, pero hay uno que va en gallumbo. Sí, sí, y sin camisetas, solo chavito y rochila. Yo llevo tres armas ahora mismo, ¿sabes, verdad? No sé ni con cuál quedarme. A ver, ¿qué armas hay por ahí tiradas? ¿Qué armas hay? ¡AKM, L4, lo que quieras! Venga, entrando, abriéndote, queda. No, 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 quien llegue antes se la queda. ¿Tú estás en Lumber? Estoy en Lumber. Vale, pues estamos en la parte del vecino, al lado de la casa piano de fábrica. Hay un tío, un tío, otro tío, otro tío. Tío, esto es una fiesta de hombres. ¿Qué es? No, no, está corriendo por el bosque. Ojo, 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 es una plantación de nabos. Yo voy a hacer un jump igual, me voy a hacer el resto, voy ahí, desconecto ahí y ya está. ¿Pero en qué parte estás? ¿Se especifica? A ver, te lo explico. Cuando vas a este instituto desde Lumber, ¿vale? Llega un momento que hay un muro y hay unas techadas llenas de tablones, ¿vale? Pues son los edificios, los tres edificios que hay antes de llegar a esos tablones, ¿vale? Que es como los que hay al lado del hospital de Lumber, que está en el restaurante Dos Plantas, es que Lugaites edificios, dos con puertas marinas y azules. Pues es lo mismo, pero no hacia el instituto. O sea, en la general del hombre. Sí, en la puerta de la casa azul por detrás. Y estamos... Ahí peña por todos los lados, disparo por todos los lados. Yo ya he perdido el número de muertos que llevamos, ¿eh? Y a ver, ¿dónde coño puedo desconectar y hacer el jumper allí? En la finca de la puerta azul. En la primera planta... Pero es que ahora mismo hay tres fulanos o dos detrás mía. Yo no sé, he perdido la cuenta. Da igual cuántos. Estás controlando escalera tú, ¿no? No puedo, tío. Esto está todo lleno de gente disparando hacia aquí. O sea, no... Pero, Marco, estoy llegando. Estoy en el barco. Vale. Que no sé si voy a llegar vivo, porque eso está tomado por el culo. Te voy a dar una pateada a Serina. Yo voy... Y tienes que cruzarte Tolumbas. Me acaba de matar a un zombie de dos, tío. De dos. Joder, era un super zombie. Sí, tío, era Hulk zombie. No, menos. Hay algunos zombies que te meten bien, ¿eh? Sí, sí, hombre. Me voy a matar a mí. A mí sería ese que me mató el number que me hizo... Blum! Y yo ardead. ¿De una? Sí. Estaba en la fuente bebiendo Cancelia y me dio... Blum! Y va a ser premio gordo. Ven... Blum! Le daría con la menga o algo. Sí. Esos tiros en el nombre de mi nombre. Sí. Y la entrada está al centro. O sea, es un muro y está abierto por el centro. Y hay una puerta azul ahí al frente. Vale. Por detrás, dices. Sí, por detrás. Sí, sí. Pues es esa casa en la que estamos. Bueno, en la que están. Aquí hay una brezca. ¿Dónde te puedes desconectar? Yo me desconectaría en la planta arriba. Desconectate en las escaleras, tío. O en las escaleras. En las escaleras, sí. Ahí no te puedo entrar. ¿Alguien te ha recargado? En mitad de las escaleras. Yo he estado comiendo, recargando. Es que se metes en el palo, tío. Y cuando entres no te asustes porque vas a ver un mercadillo por aquí ambulante, tío. Eh, oigo puñetazos. Oigo puñetazos. Y tiros. Eh, te han matado, te han matado. No. He llegado a un hombre. He llegado a un hombre. ¿Has matado a alguien aquí ahora mismo, eh? No, un zombie. He matado a un zombie. Pero soy yo el... ¡Oh! Ah, estás fuera, tú. ¡Qué huevos! ¡Oh! No, no fuera de la habitación donde tú estás. ¿Cómo se llama el...? ¿Cómo se llama el...? Dime. Voy por mitad de la gasolina, ¿vale? Vale, tío. Yo vendría por detrás, entraría... Cuando vayas a entrar, avisa para que no te vuele la cabeza a rumaco y ya está. Una dosita. ¿Cómo se llama el servidor? Únete a nuestras partidas o algo así, porque si no... Vale, sí, estoy en amigo, pero me sale... Es Kuka, Kuka, no sé cuánto. Era un UK de restar cada cuatro horas. Sí. ¿Pone cuatro horas o tres? Vale. B, I, Z, U, K, E, U, vale. ¿Qué es eso? Pues... Está rompé. Chaval, me ha asomado una ventana y me ha molado la... Eh, me ha matado, me ha matado, me ha matado. Hola, fiesta. Estoy llegando, no me jodas. Quiero mi M4, cabrón. Defiende, pingüino, defiende. ¿Defiende el qué? Aquí en una ventana... Saca la escopita, algo. Tengo una KM. Tengo una puta KM. Saca la escopita, mi KM. ¿Dónde te ha matado? En el piso de arriba, justo cubriendo la entrada. ¡A tola! ¡A tola!